En la mano derecha, movemos, movemos los bolos. Vamos a mover los bolos. A la gente le gusta que le muevan los bolos. Ahí está. A la gente le gusta que le muevan los bolos. Correcto. Movidos está. Sacamos las manos, presentamos ambas manos, por delante y por detrás. Y en este instante, para sacar el segundo premio, introducimos la mano derecha otra vez. Y sacamos el segundo premio de este sorteo de Tu Lotería Nacional, Tu Sueño, Tu Realidad. Tenemos el segundo premio. Atención. Tenemos el segundo premio. Listo. Mostramos las manos limpias, por delante y por detrás. Ahí está. Visto por todo el pueblo dominicano. En este momento, con mi mano derecha, saco el segundo premio. Aquí está. Segundo premio. Lo tengo en mis manos. Listo. Serenamente, tranquilamente. Ahí está. Segundo premio. 86. Está al revés. Correcto. Ahora sí. Atención. Ahí está. Segundo premio. 98. 98. Ahí. Vamos aquí. Ahí. Búscalo. 98. 9. 8. 98. 98 es el segundo premio de este sorteo de Tu Lotería Nacional. Lo colocamos en su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!